Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Transformarte en mi ser Que me da un pecado Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Transformarte en mi ser Que me da un pecado 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 Transformarte en mi ser Que me da un pecado 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 Transformarte Nueva pasión Transformarte en mi ser Reunueva mi ser Que me da un pecado Yo te quiero ver Y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, a mí va a hervir un fuego, encéndeme una nueva pasión. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te quiero ver. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser. Conociendo la maldad que vi de mí, y todos mis errores, no te despreciaste, sino que me abrazaste. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser. Señor, y tan volvame, te arruéva mi ser. Yo te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser, yo te arruéva mi ser. Gracias, señor, por tu amor. Es un misericordia que has sido grande, papá. Gracias, Eri, porque tú no lo merecía. Tú pagaste por ti, señor. Aleluya. No me entiendo como siendo pecador, Dust a la luz por ti, y te arruéva mi ser. No te arruévas mi ser. Conociendo la maldad que vine en ti y todos mis errores No me venciaste, sino que me abrazaste De tu sangre por mí, de tu vida por mí Dije tu sangre por mí, de tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Tu amor es blanco, es profundo Y es canto, sobrenatural Tu amor es blanco, es profundo Y es canto, sobrenatural Tu amor es blanco, es profundo Y es canto, sobrenatural 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 Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, tu amor es alto. Tu amor es alto, es precioso, es algo sobrenatural, tu amor es alto, tu amor es alto, tu amor es alto, tu amor es alto, tu amor es alto. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, es ancho, sobrenatural. Quiero escuchar a ese pueblo que le cante a Dios, que le cante a Dios, que le cante a Dios, que es amor, sobrenatural, tu amor es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, 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 sobrenatural. Aleluya, aleluya, aleluya Es necesario que estemos convencidos Convencidos No solo convertidos, sino convencidos De ese amor tan grande, tan incondicional Que nuestro Señor Jesucristo nos dio Aleluya, alce a la gloria Alce a la honra por los siglos de los siglos, aleluya Te adoramos Señor, te adoramos mi Rey Recibe la gloria, recibe la honra Recibe la alabanza de tu pueblo Señor, aleluya Recibe esa adoración Padre Recibe esa adoración mi Dios, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, adórale pueblo Adórale, adórale, adórale Un momento más, un momento más, aleluya Un momento más Cuando su adoración sube Su bendición de siempre, aleluya Oh gloria, gloria, gloria Gloria, 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 aleluya, aleluya Oh santo, 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 santo Te adoramos Señor Te bendecimos Padre Oh si mi Rey Yo necesito sentir Presencia en mi Dios Presencia en mi vida Necesitamos tu santo Espíritu en mi Yo necesito más de mí Para mí Más de tu honor Más de tu presencia Es suficiente Señor yo estoy bien contigo Ayuda a los padres No temeré Al enemigo Oh gloria, 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 gloria Estas tú me darás Señor Y seré Más que piensador Yo necesito a mí Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Duérmeme por favor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Que un día yo sería Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Yo necesito Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida No hay razón No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir No hay razón No hay razón Para vivir Señor, necesitamos de tu presencia Reconocionamos que sin ti no podemos avanzar Reconozco, Padre, que sin tu ayuda, Padre, que me voy a seguir Yo necesito de ti Yo necesito de ti Divino tu presencia, tu presencia en mi vida Tu santo Espíritu, ven Para mí En su que siente Señor, no sé que contigo Conteneré al enemigo Las cosas que rezarás, Señor Quisiera ver, Padre, que me enseñó Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tu presencia, tu presencia en mi vida Revuélveme, por favor El muerto y la salvación Que un día yo te diga Es que sin tu presencia, Señor No hay razón, tu presencia, tu presencia en mi vida Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tu presencia, tu presencia en mi vida Revuélveme, por favor El muerto y la salvación Que un día yo te diga Es que sin tu presencia, Señor No hay razón para vivir Es que sin tu presencia, Señor No hay razón para vivir Tu presencia, tu presencia en mi vida Yo necesito de ti No necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tu presencia en mi vida Gracias, Padre Revuélveme, por favor Revuélveme, por favor Revuélveme, por favor El muerto y la salvación Que un día yo te diga Díaz, Señor Es que sin tu presencia, Señor No hay razón para vivir Es que sin tu presencia, Señor No hay razón para vivir Yo necesito, yo necesito de ti Aleluya, cuando yo necesito la presencia del Señor en esta hora Alguien necesita de su poder y su gloria en esta casa Alguien viva buscando la respuesta Alguien viva buscando la respuesta Alguien viva la razón Un día yo te brilla Es que sin tu presencia, tu presencia, Señor No hay razón para vivir Dígase lo con sus fuertes palabras Dígase lo con sus fuertes palabras Alguien viva la razón Alguien viva la razón para vivir Alguien viva la razón Alguien viva la razón Es que sin tu presencia, Señor No hay razón para vivir Gloria al Padre Santo en esta mañana Gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana Hay gente que necesita del Señor Pero no viene a la casa del Señor Alguien no necesita del Señor en esta hora Todos necesitamos del Señor Necesitamos de su poder, de su fuerza Necesitamos a veces de una palabra Necesitamos muchas veces que alguien nos ponga las manos Con tan solo que nos diga Dios le bendiga, hermano Usted se llena porque no es el hombre que bendice Es Dios Es Dios quien bendice Aleluya ¿Cuántos están contentos de vivir esta mañana? Gloria al Señor Bueno parece que ya se le acabó la fuerza